Una bocina muy cómoda para instalar para autos pequeños, hardback o cuando tienes muy poco espacio para poder instalar. Esta es una bocina de 4 x 6 pulgadas, de 40 watts RMS, medio rango y tweeter desde una misma bocina. Mortar 46 con muy poca profundidad de montaje también de tan solo 54 milímetros. Un soldado que te va a ayudar a mejorar el sonido de agencia de tu vehículo. Un soldado que te va a ayudar a mejorar el sonido de agencia de tu vehículo.